¡Atenso a el índice! No hay nacido en Cali, ni hayan nacido en otras ciudades Sin saber la razón, los días te engancharon a los carnavales Te dirán a los dos, y tengo orgulloso, soy carnavalero Porque en su calendario empieza el año nuevo Y en el mes de febrero Es su pasión y forma parte de su vida Es un balón al que su sangre necesita El carnaval le abrió la puerta a la tacita Que en su encaparidad vienen a descubrir Empieza la prelimina, como medio pacucha Le tumba tu corazón y visita tus rincones Te lo aplauden a todos ¡Atenso a los dos, y tengo orgulloso, soy carnavalero! A ti porque el nombre de Cádiz lleva solo ser ¡Atenso que eres la prueba que los carnavales no tienen frontera! ¡Atenso a los dos, y tengo orgulloso, soy carnavalero! ¡Atenso a los dos, y tengo orgulloso, soy carnavalero! ¡Atenso a los dos, y tengo orgulloso, soy carnavalero!